¿Qué tal? Esto es Docomen y en esta ocasión quiero hablar brevemente de cómo surgió la Internet. El antecedente directo lo encontramos en Estados Unidos en el año 1957. El gobierno formó la Advanced Research Projects Agency, ARPA, con la intención de reforzar los avances en ciencia y tecnología militares. La motivación surgió a raíz del lanzamiento del satélite Sputnik por parte de la Unión Soviética. Más tarde, en el año 1969, la misma agencia implementó la ARPANET, que puede considerarse como la red antecesora de Internet. Con el correr de los años fueron desarrollándose varios protocolos para la transmisión de información, esto con el objeto de establecer un lenguaje universal que permitiera el intercambio de esta. Uno de ellos se llamó Network Control Protocol. Luego aparecieron otros más sofisticados como el Transmission Control Protocol, TCP, y el protocolo IP, Internet Protocol. Los protocolos TCP procesaban la información en paquetes y los transportaban de forma independiente. Estos paquetes son ensamblados al finalizar el proceso, llevándolos a su destino final por medio del IP. Los primeros en utilizar esta tecnología fueron los del Departamento de Defensa de Estados Unidos, convencidos de la importancia de trabajar con computadores que pudieran distribuir en la red la información confidencial que ellos manejaban. El uso comercial de Internet sería hasta el año 1993, aunque habían hecho pruebas desde los años 80 para que el público en general pudiera utilizarlo. Más información en impertexto.info. Muchas gracias y hasta pronto.